¿Qué vamos a ocupar? Bueno, aquí tengo los materiales. Uno de ellos, ocupamos un mapa de Costa Rica. Vean aquí, se ve lo más bien. Incluso yo le pegué encima los nombres de cada provincia para que quedara bien clarito para el niño. Fácil de ver, con buena letra. Luego ocupo, además, una cartulina. Esta cartulina es de reciclaje. No necesitan comprar una especial, ahí es de reciclaje. Además de esta cartulina, ocupamos otro mapa, plasticina. Vean que son cosas que hay en la casa y que son sencillitas. Una goma, regla, pilot y tío. Paso número uno. Nos conseguimos un cartoncito de reciclaje. El mapa que yo tenga, que ustedes hayan conseguido. Y lo coloco exactamente formando un cuadradito. Inclusive esta semana, si gustan, yo voy a subir este mapa de Costa Rica para el que les sirva en el Facebook de Cuenticos. Les agradezco mucho a todos los seguidores del Facebook, que ahí veo sus saludos y veo sus me gustas. Y eso es muy bueno. Ven aquí este cuadradito. Yo lo pinté, lo dibujé exactamente donde va el mapa. Luego, tomé una regla. En este caso, yo le di dos centímetros y medio de ancho a todos los lados. Vean como que cogí y a todos los lados vine y le saqué dos centímetros y medio. Cuando ya todo el cuadrado le saqué, así, de esquina a esquina, como aquí, vean. De esta esquina a la otra esquina, pinto una raya. Para adelantar, vean que ya luego la corto. Esto es lo único que tengo que cortar. La orilla igual y esta esquinita. Y vean qué fácil se hace la caja. Como a veces las cajas nos cuestan, vean que esta es muy sencilla. Simplemente yo vengo, cada lado lo doblo, lo marco bien. Y cuando está así bien marcadito, vean que ya con solo esto, aquí lo acomodo, vean que ya sale una de las esquinas de la caja. Tomo una grapadora, un masking, lo que ustedes tengan a bien que les quede más sencillo. Vean acá, solamente con pegar esquina con esquina y doblarla. Vean que sencillo. Ya quedó la esquina de la caja. Repito esto durante las cuatro niñas. Aprendemos viendo y aprendemos haciendo. Luego cuando tengo la cajita, tomo el mapa y con goma de esta de barra, es más sencillo. Simplemente vengo, lo pego, paso por acá y ya tengo la base. Vean, en dos toques está lista. Luego, con plasticina del color que ustedes deseen y con un poquito de paciencia, uno puede hacer tiritas y por lo menos para la orilla, uno puede poner al niño a que haga esta parte. La plasticina tiende a ser muy adhesiva. No necesita ponerle goma. Entonces uno lo que hace es empezar a pegar una capa gruesita de plasticina. Aquí en televisión no me da el tiempo para hacer la tora, pero sí les voy a mostrar esta parte. La ven acá. Ahora voy a explicar, luego lo voy a cubrir todo esto y esto con plasticina. Posteriormente, se acuerdan que yo ya tenía otro mapa. Yo ocupo dos mapas para este proyecto. Tomo un cartón de reciclaje, ojalá un poquito gruesito. Vean que es de reciclaje. Y detrás del mapa, de nuevo un poquito de goma. Tengo aquí esto pegado. Entonces, con la tijera y paciencia, sigo recortando. Ahora esta parte, que es la que me interesa mucho. Ya lo tengo recortado y solo lo pongo. Voy a desarmar este rompecabezas. Porque la idea es mostrarles lo sencillo y además cómo aprenden. ¿Ven aquí? ¿Qué son estos puntitos blancos? Yo los hice a propósito de ese color para que se notaran más. Son pedacitos de plasticina. Vean que aquí la plasticina es ancha, lo que va a permitir que el mapa no se mueva para todos lados. Entonces, digamos, tengo aquí a la cuera. El niño va a tocar el mapa. Va a ver su tamaño. Va a ver qué lado está para abajo, qué lado está para arriba. ¿Cuál es el lado correcto? Porque el rompecabezas solo le va a calzar de un lado. Y con ese pedacito de plasticina no se va a caer. Va a quedar ahí pegadito. Por ejemplo, nuestra provincia. La provincia de Limón. Sumamente importante que ellos, al ver esto, van a ir grabando en sus mentes cuál es la forma de nuestra provincia. Que no está así boca abajo, que no está para este lado o para el otro. No. Tiene solo un lado. Y aquí me quedó la plasticina por detrás. Entonces, donde yo vengo, y lo acomodo acá. Vean qué didáctico. Aquí ya me quedó perfectamente la provincia de Limón. Ahí pegadita. La idea es esta. Los niños, poco a poco, van a ir poniendo todo el mapa y se van a tocar, a ver, a hacer el mapa. Y yo les aseguro que les va a ir muy bien cuando hagan esta parte en los exámenes de estudios sociales. Que a veces los niños sufren un poco con la geografía porque necesitan tal vez tocarla de otra forma para aprender. Gracias.